Como decía, es la 502B, porque hay tres listas 502, la nuestra se llama Entre Ríos Cambia, venimos recorriendo la provincia ya desde hace algún tiempo, inclusive antes del cierre de listas, y obviamente una vez que eso se ha producido, intensificamos el trabajo en mira a lo que es las próximas elecciones PASO, que se dan el día 12 de septiembre, bueno, con buen recibimiento, con mucha gente que está trabajando, organizando, militando nuestra propuesta en todos los departamentos de la provincia, y obviamente también tratando de convencer un poco de gente que de alguna manera está con cierta apatía, o todavía no se ha enterado o interesado en qué es lo que se va a votar y qué es lo que se viene, así que una conjugación de todas esas cosas. La charla en el mano a mano, en general cuando uno va por las zonas rurales, lo que tiene es mucho reclamo por lo que es el estado de los caminos, un poco vinculado a la cuestión de la energía eléctrica, o porque no llega, o porque llega en un servicio deficiente, y ese es el principal reclamo en el sector rural. Después hay algunos vinculados específicamente, algunas cadenas que tienen que ver con retenciones y demás. Y en la ciudad, bueno, las complicaciones avanzan, donde uno encuentra no sólo la cuestión sanitaria, sino también muchas cuestiones económicas y sociales que están golpeando las puertas de muchos vecinos de la provincia de Entre Ríos. Las expectativas son muy buenas, por lo menos desde nuestra mirada, y sobre todo por la respuesta a la devolución que estamos teniendo de todas estas recorridas que mencionaba recién Pedro, por toda la provincia de Entre Ríos, las distintas localidades, realmente mucho entusiasmo, y bueno, con muy buenas expectativas, no solamente en los militantes y en todos los simpatizantes de Puntos por Entre Ríos, sino la gente realmente nos recibe muy bien, sobre todo porque es una boleta que lleva personas que tienen experiencia de gestión, y que también representan una renovación de los cuadros políticos en la provincia de Entre Ríos, y es un poco lo que la gente estaba esperando y reclamando.